Bienvenidos nuevamente a nuestra capacitación de hoy, hoy vamos a estar trabajando con la Overlord Jack FE4. Vamos a empezar con el ennebrado. Sabemos que la Overlord, la FE4, tiene, es de cinco hilos, hay algunas máquinas que son de tres y también de cuatro. Hoy por ejemplo a la vez vamos a estar aprendiendo a utilizar el de tres hilos porque el ennebrado es similar, o sea que la diferencia sería la anulación de dos hilos, los dos últimos hilos. Pasamos acá, acá, este pasamos acá en esta primera guía, levantamos de hacia arriba, nuevamente pasa del mismo lado, o sea que de arriba para abajo el hilo. Este va por el primer tensor, pasa por acá, acá los hilos, siempre es importante pasar bien dentro del tensor, o sea que presionamos un poquito para que pueda entrar bien. Acá abajo tenemos otra guía, es importante pasar por estas guías porque muchas veces nos olvidamos y llevamos directamente acá y muchas veces sale del tensor el hilo, entonces nos sale mal la costura. Esto para abrir, para poder ennebrar la parte de los carfios, se lleva a los costados, a la derecha, y bajamos hacia abajo. Este primer hilo va por el primer tubito, o por la primera guía, de la derecha, hacia abajo. Si se pueden fijar, cada tensor tiene un colorcito, este por ejemplo es verde, este es azul, amarillo y rojo. Si se fijan por la máquina, cada guía tiene un colorcito, este por ejemplo es verde, entonces nos vamos fijando por los colores para poder ennebrar bien. Este va acá, un dos, de acá vamos a llevar acá arriba, giramos el volante siempre hacia atrás, sacamos hacia y hacia afuera, el garfio inferior. Enhebramos acá, llevamos hacia atrás el hilo. Este hilo tenemos que llevar hacia atrás del garfio inferior. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Girando el volante, llevamos hacia atrás y estiramos el hilo. Enhebramos acá. Una vez hacia atrás el hilo, enhebramos el garfio, de hacia atrás, y enhebramos bien. Y enhebramos de hacia atrás, para adelante. Una vez enhebramos la parte de atrás, volvemos a girar, girando hacia atrás siempre el volante, llevamos hacia adelante nuevamente, y estiramos el hilo. Y estiramos el hilo para poder enhebrar ya la punta del garfio. Una vez enhebrado el garfio, el hilo tiene que ir hacia atrás y es importante saber que siempre el hilo tiene que pasar por debajo del garfio superior, que es este garfio, y por delante de la barra del garfio. O sea que acá tiene que ir siempre, no acá atrás, ni no acá arriba, acá abajo. Y hacia atrás. Hay diferentes colores después para que puedan identificar en qué parte está la costura de cada hilo. Paso por la primera guía. Aquí. Este nuevamente, el mismo paso que el primero, tenemos dos guías acá arriba, entonces, por el primero de la derecha, de hacia arriba, y el segundo de hacia arriba para abajo también. Pasamos acá por esta guía. Cuidar siempre que el hilo pase en medio de los platillos o tensores. No olvidarse de la guía de abajo, como les dije, ayuda a enganchar bien el hilo por los tensores y evita que vuelva a salir. Ahora, pasamos por el segundo tubito o guía. Si se pueden fijar acá, por el tema de los colorcitos, esta guía no tiene color, pero es para el segundo hilo. Pasamos entonces acá. Este va por el verde, por el azul en este caso. Este va arriba. Con el de tres hilo es lo mismo. Este va bien. Y ya está. 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 de acá, pues te va a ir por el garfio superior, giramos para acomodar nuestro garfio, para poder enhebrar, acomodamos nuestro garfio, el garfio superior tiene acá en la parte de atrás un agujerito o la guía, entonces enhebramos ahí, sale acá, estiramos el hilo y enhebramos la punta del garfio, y este hilo ya para atrás, y ahí ya tenemos enhebrados los dos garfios, vamos a moverlo por el siguiente, entonces en la obra usamos dos hilos texturizados y tres hilos normales o hilos de recta como les decía, movemos un poquito para acomodarnos, vamos vamos a cortar la puntita, aquí, nuevamente acá por el de la derecha, de arriba abajo, por el de la izquierda, es súper útil el enhebrador con la máquina Overload, prácticamente sin ella no podemos trabajar, por los tensores, aquí, aquí, bueno, en este caso, acá tenemos dos guías, el primer hilo, o sea, el primer hilo normal o hilo de recta tiene que ir por el de abajo, esto podemos mover, este es un protector, en caso de que se rompa la aguja, la aguja y eso para que nos cubra el rostro, entonces como este es amarillo, fíjense acá, acá no se nota, pero de este lado está el colorcito amarillo, o sea que para ese para ese hilo, sería aquí, si se pueden fijar acá abajo tiene como una ranurita esta guía, entonces, este hilo se engancha nada más ahí y se pasa para que quede bien enganchado esa parte, se pasa por este, pero vamos a mover el volante para acomodar y poder enhebrar bien esa parte, esta guía, por esta guía tiene que pasar el hilo, tiene su colorcito ahí entonces, agarramos bien, pasamos por esa guía y este primer hilo va a ir por la primera aguja de la derecha, para poder trabajar mejor, vamos a quitar el prensatelas, como quitamos el prensatelas, acá tiene un pulsadorcito, apretamos abajo, la aguja tiene que estar arriba para poder mover, porque si se fijan acá, la aguja le ataja, entonces tenemos que con el volante alzar la aguja y ponemos a un costado para poder trabajar mejor, entonces ahí, enhebramos la primera aguja que es el de la derecha, esto lo enganchamos acá, después ya al final, ahí, el cuarto hilo que es el cuarto hilo que hace la costura del que es el cuarto hilo 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 que es el cuarto h paso que todas las demás, derecha, izquierda, de arriba, hacia abajo, ambos, de hacia atrás para adelante, siempre cuidar los tensores, que quede bien dentro el hilo, y este directamente ya va aquí por esta hila. En este caso, vamos a mover, y enhebramos aquí, vamos a mover, siempre es importante ir moviendo, acomodando las partes para poder agarrar mejor el hilo. Este como se engancha nomás, después al final podemos acomodar. Ahora ya acomodé. Este primer hilo pasa hacia abajo, y este segundo hilo pasa aquí. Se engancha nada más, entonces, al enhebrar todo, hay que controlar otra vez que estén en su lugar esos hilos, que no hayan salido, porque como se engancha nada más, fácilmente puede salir. Entonces, al terminar de enhebrar, fijarse en ese detalle. Ahora pasamos, acá nos fijamos, está el rojito, es para pasar por esta hila. Bien. 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 Vamos a subirlo. Luego, aquí. Y aquí ya enhebramos la segunda aguja de la izquierda. Ahí ya tenemos enhebrados los cuatro primeros hilos. Bueno, vamos a ir por el último hilo. Paso por esta guía. Este hilo ya vamos a lograr la parte de atrás. Este hilo vamos a pasar por este tubo, por esa guía. Estiramos acá y tenemos que pasar luego por este tubo. ¿Cómo hacemos? Vamos a abrir acá por completo, entre los accesorios, viene esta guía, este enhebrador, perdón. Esto vamos a pasar acá, termina el tubo. Entonces vamos a pasar por acá. Es como una aguja. Entonces, ¿qué hacemos? Enhebramos esta partecita. Si es posible, estiramos el hilo así, bien verdito luego, para no atar. Una vez el hilo acá, estiramos el enhebrador acá. Y ahí ya pasamos por ese hilo, de esa manera. Una vez acá el hilo, pasamos por esta guía de hacia arriba para abajo, porque tiene que pasar por el tensorcito. Entonces, pasamos por los platillos del tensor el hilo, bien estiradito. O sea, que bien, pasamos bien por el tensor para que no agarre, para que no salga otra vez después. Y para que se pueda enganchar bien, pasamos nuevamente por esta guía, ya de abajo, ya hacia abajo para arriba. Para que se pueda enganchar bien, pasamos por el tensor. Una vez enhebrado esa parte, pasamos acá el hilo. Llevamos para atrás. Acá nada más se engancha. Y de ahí, enhebramos acá de hacia atrás para adelante. Luego, pasamos acá. Luego, por esta guía, esto vamos a mover. Ahora, movemos el volante para traer el último garfio. Acá tenemos dos garfios. Este primero, que era el garfio inferior, y esta que es para este último hilo. Y de la misma forma que el primero, también enhebramos. De hacia atrás, para adelante. Una vez enhebrado esa parte, llevamos hacia delante el garfio. Y de hacia adelante, estiramos el hilo hacia adelante. Ven que este es cortito, entonces hay que sacar bien, hasta ahí puede salir. Entonces sacamos bien ese garfio y enhebramos. De hacia adelante para atrás también, como todas las otras. Una vez enhebrado, esto podemos dejar acá abajo. Porque ese trabaja con el segundo hilo, entonces al empezar a coser, va a estirar para arriba. Y ahí ya tenemos enhebrado. Ahora vamos a cerrar. Este podemos ya colocar también el pie de prensatela. Pulsando nuevamente acá. Si la aguja está abajo, hay que alzarlo, si no, no va a entrar. Antes de colocar bien estos hilos, llevamos para un costado. Es decir, esos hilos tienen que quedar debajo de los tensores. Entonces ahí. Y acá, como en una pequeña opción. Tapamos la otra parte. Acá la parte de atrás tiene la perillita para encender. Acá el encender. Acá podemos ver en la pantallita que ya está encendido. Esto podemos modificar la velocidad. Muchas veces hay gente nueva o gente en la familia que quiera aprender recién a utilizar la máquina. Puede regular la velocidad. Porque ya sabemos que las máquinas industriales tienen 4.500 puntadas por minuto. Entonces podemos regular para que no vaya a cierta velocidad nada más. En este caso esta máquina trabaja a 5.000 revoluciones por minuto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a bajar. Por ejemplo, en 20, en 25. O sea que ya dependiendo de la persona que va a utilizar, va a regular la velocidad. Ahora vamos a hacer una costurita para ver. Porque vamos a estar trabajando también. También se trabaja mucho con los tensores para regular de acuerdo al grosor de la tela y ir regulando. Esto vamos a ver. Acá por ejemplo podemos ver la costura. Queda perfectamente justamente para esto. Hice en varios colores. El blanco lo que está más flojito. Muchas veces sale así es porque falta ajustar un poquitito más ese hilo. Entonces es importante. Cuando uno vaya a coser ya en la casa, tiene que ser todos los hilos del mismo color. Bueno, ahí ya de memoria tenemos que saber cuál corresponde a cada uno. Entonces en este caso, el primer hilo texturizado es el que hace el zigzag de abajo. Entonces en este caso vamos a ajustar el primer tensor. Vamos a regular un poquito también. Pues se levanta también un poquitito el negro. Entonces vamos a regular un poquito también. El zigzag de arriba. O sea que el segundo hilo sería el zigzag que va hacia arriba. Ahora la recta que va acá entre los dos zigzags es el tercer tensor. Entonces acá, eso está perfecto. Está bien. Y este último es la recta que va hacia afuera. Que es el que hace la costura de refuerzo. Y es el que trabaja con el último hilo que va acá al costado abajo. Que es la que hace la cadeneta. Entonces la cadeneta está bien. Si la cadeneta está fallando, ya vimos ya en el momento del enhebrado. Vamos a abrir un poquito para que puedan ver bien. Puede que esté muy flojo, muy levantadito la cadeneta. Entonces se regula con este tensor. Con esto se va regulando. Con esto se va regulando. Con esto se va ajustado. Ven cómo queda la costura. Se ve mucho mejor, obviamente, con los colores que corresponden. Bueno, ahora lo que le quiero indicar es que esta máquina, la E4, es de cinco hilos. Pero hay algunas que quieren para el surfilado. Entonces necesitamos solamente utilizar tres hilos. Entonces, en este caso, cuando no necesitamos una costura de refuerzo, vamos a anular la segunda aguja. Así que vamos a quitar el hilo. Esto podemos, para no desnebrar todo, colocar en una parte. O si quieren desnebrar todo, eso ya, como uno está acostumbrado a hacer, puede hacerlo. Vamos a quitar el de abajo. O sea, que la primera, o sea, la aguja de la izquierda y este hilo que va por el último garfio. Acá al costado son los hilos que hay que anular para trabajar con tres hilos. Entonces, esto vamos a cortar. Esto podemos colocar por acá. O si quieren quitar todo, eso ya no. Como les digo, ya es como uno está acostumbrado puede hacer. Para que tengan en cuenta también, acá la máquina tiene una cuchillita para que al terminar de coser, podamos cortar. Ahora vamos a probar la costura. Con tres hilos. Ahí tenemos una costura con tres hilos. Hay muchas personas también que quieren esta máquina, la E4. Es una máquina liviana. O sea, que es para telas finas hasta intermedias. Pero de repente uno quiere coser en cierta cantidad nada más lo que es jean. El jean de por ahora es finita. Entonces, perfectamente cose también esta máquina. Pero para que tengan en cuenta, la costura del jean es más ancha que esta que tenemos acá. Este es de tres milímetros. El de la... El de la... Que es para jean es de cinco. Entonces, ¿qué hacemos? Esta máquina también podemos cambiar para esa costura. Lo que se cambia nada más es la prensatela, el chapadientes y el diente de arrastre. O sea, que viene un kit aparte, ¿no? Viene con la máquina, pero eso es opcional. O sea, que de repente si quieren coser jean, se cambian nada más esas partes y se utilizan. Y se cambia también la aguja para que tenga más resistencia. La aguja, ya que estamos hablando de aguja, es importante saber la serial. Porque podemos comprar de repente una aguja para recta, no nos sirve para la óvalo. Entonces, fíjense siempre que el serial de la aguja sea de C por 1, que es la que le corresponde a la óvalo. Y el grosor va a depender mucho de la persona que esté usando en qué tipo de tela está usando. Porque puede ser de 12, de 14, de 18, dependiendo al grosor de la tela. Con diferencia de las otras máquinas, la E4S tiene para regular de liviana a pesada. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a sacar la prensatela para que puedan observar acá el diente de arrastre. Con esta perillita, aflojamos acá y tiramos para adelante. Pueden observar acá cómo se mueve el diente de arrastre. Ahí sube una vez que traemos esa perilla hacia adelante. Entonces ahí directamente, para que tenga mayor arrastre con un material más grueso, modificamos ahí. Directamente con esta perillita entonces modificamos de liviana a pesada. Es súper fácil entonces para poder cambiar. Dependiendo de la tela, si es fina o si es gruesa, ya directamente entonces con esta perillita lo cambiamos. Ahí está más arriba entonces el diente de arrastre. Y nuevamente para pasar a liviana. Directamente con esto cambiamos de liviana a pesada. Estando la perillita atrás entonces, el diente de arrastre está abajo. Entonces utilizamos con las prendas finas. Y al traer hacia adelante, los dientes de arrastre suben para que tenga mayor arrastre con las prendas pesadas. O más gruesitas como decimos. Y ahí ya está. Es súper fácil de utilizar. Bueno, algunos accesorios que podemos agregar a la máquina es para el vivo que lleva los buzos, que son las tiritas de colores que llevan en el medio de la costura. Entonces, esto viene en diferentes medidas de acuerdo a la medida que uno quiere. Puede elegir este, por ejemplo, es de 3 y medio. Y con un tornillito acá se coloca esta parte. Una de las partes de la tela va acá abajo, el 10 acá y la otra parte de la tela va arriba. Entonces, al coser, después se gira y queda en el medio la costura. Es para el vivo, entonces está bien. Otra cosa para que tengan en cuenta, cuando la máquina es nueva, viene el aceite así. ¿Dónde se carga? Se abre el visor de aceite. Se abre acá. Se retira. Y se carga. La totalidad de lo que viene en este bidón hay que cargar. Bien. Viene este embudito, entonces colocamos acá y cargamos. Entonces, la totalidad de lo que viene en este bidoncito cargamos acá. Una vez cargado, volvemos a colocar el visor. El visor, esta tapita o visor de aceite es para que uno pueda controlar si la máquina está haciendo la lubricación automática. O sea que ahí todo el tiempo tiene que bombear el aceite cuando está funcionando. O sea que ahora que no está funcionando, no pasa nada. Pero una vez que empiezan a hacer funcionar, tiene que bombear acá. Se tiene que ver acá. Por eso se llama visor de aceite. La máquina, si es que no está bombeando el aceite, no está haciendo, es porque algún problema tienen en la parte de la bomba. Entonces, ¿qué hacemos? Mandamos ver por un técnico. Porque la máquina igualmente funciona perfectamente. Pero, ¿qué pasa? Como no está haciendo el lubricado automático, la máquina en algún momento se va a engranar. Entonces, va a ser peor. Entonces, es importante ir controlando esa parte. Todas las máquinas tienen este visor. O sea que todas las industriales. Por lo que tiene que hacer el lubricado automático. Y nosotros no podemos ver la parte de adentro. Entonces, a través de esto podemos ver si está haciendo la parte de lubricación. Bueno. También para que tengan en cuenta. Acá, cuando van a cambiar. O cuando van a trabajar con tres agujas. Yo hice trabajar hace rato con los tres. Muchas veces deja las perforaciones la aguja. Entonces, hay que retirarla. ¿Cómo retiramos? Con este destornillador. Aflojamos este tornillito. Retiramos la aguja. Y volvemos a ajustar el tornillito. Para que con la vibración que tiene la máquina se puede caer y se pierde. Porque es un tornillito chiquitito que tenemos acá. Este tornillito. Entonces, fácilmente se cae y se pierde. Entonces, para asegurar, ajustamos nuevamente. Y una vez que vayan a utilizar otra vez. Entonces, ahí volvemos a aflojar. Y la aguja para que tengan en cuenta. Esta parte chatita que tiene acá. Ya cerca del agujerito de la aguja. Ese tiene que ir hacia atrás. La parte del canal de arriba hasta abajo tiene que quedar hacia nosotras. Entonces, bien recto. Porque si no, la máquina no cose. O no cose bien. O saltea. Pero no sale bien la costura. Si está mal puesta. La aguja. Una vez puesto, volvemos a enhebrar. Y podemos utilizar con cinco hilos nuevamente. De repente, si les está fallando la parte del arrastre. Si no está arrastrando bien. Si está apretando mucho la tela. Entonces, con esto se va regulando. Si aprieta mucho, entonces aflojamos. O de repente no está agarrando bien la tela. Y no está arrastrando bien. Apretamos. O sea que eso se va regulando de acuerdo al grosor de la tela con esto. Si de repente sale error seis en la pantalla acá. Para que tengan en cuenta. Es cuando de repente se tocó la máquina. Un técnico tocó. Se llevó para un service. Y uno se olvida de conectar lo que es la parte del pedal. Entonces. Es por este cable. Al conectar. Conectamos ahí. Ahí. Acá el volverá a encender. Ya. Aparece otra vez la pantalla principal. O sea que. Cuando sale error seis. O de repente error uno. Error seis. Es cuando está desconectado el cable del pedal. Y cuando sale error uno. Es cuando se tranca la máquina. Cuando se tranca el motor. Entonces. Hay que ver si alguna parte está trancado la máquina. De repente retazo de hilo. Y retazo de telas. Que van quedando en alguna parte de la máquina. Le tranca eso. Entonces sale error. La máquina tiene algún problema. Para traer a los servicios técnicos. Que tenemos acá en todo costura. Hay que desconectar el cable. Que va por el pedal. Desenganchamos la cadenita. Esto puede. Bajar. Vamos abajo. Y después. Es por el peso nada más. Ya esto retiramos. En este caso no voy a poder retirar él. Es muy pesado. Entonces. Esto ya directamente se puede sacar de la mesa. Para transportarlo. En caso de que quieran cambiar el aceite. De la misma forma. Se desconecta el cable del pedal. La cadena. Se quita. Se coloca esta parte. Y si se pueden fijar. Aquí abajo. Al costado. Tiene un tornillito. Eso al aflojar. Ya empieza a descargarse el aceite. Acá arriba. Es bien grande. Luego no se nota bien acá. Pero. Cuando quiten. Van a encontrar un tornillo acá. Grande. Entonces. Al aflojar ese tornillito. Ya tienen que tener un recipiente abajo. Y ahí se va descargando. Y se vuelve a ajustar. Una vez que se descarga todo. Y se vuelve a cargar por el visor de aceite. Para volver a colocar el cabezal. Se coloca nuevamente en la misma posición. Se conecta el cable del pedal. Luego. Y se vuelve a ajustar. Es que tenemos que poner en una buena postura. Para poder levantar bien el pedal. Porque si se queda demasiado bajo. No levanta. Y si queda muy alto. Tampoco nos sube. Para que pueda levantar bien el pie de prensatel. Y así concluimos nuestra capacitación. Con la. Overlord E4 Jack.